¡Ay, mi vida! Ven, acalíciame toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer ¡Ay, mi vida! Ven a enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme Y gota a gota, derrámate Sobre mi piel Amame Sedúceme Y dame placer Que quiero tenerte otra vez ¡Ay, mi vida! Ven, acalíciame todas las que quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer, ay, mi vida Ven, a enamorarme, dame placer, es sin desnudar, sedúceme Y bota a bota, derramate sobre mi piel Amame, sedúceme, dame placer, quiero tenerte otra vez Amame, sedúceme, dame placer, quiero tenerte otra vez Música 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 Música